¿Qué haces acá, Julián? Su marido me fue a buscar, señora Traumann. Dice que está muy enferma y no se quiere operar. Pero no. Dice pavadas, no. Estoy bien yo, no. ¿Usted está enferma? No, no, no estoy enferma. Estoy bien, estoy bien. Se la ve pálida y tiene cara de dolor. Pues, no se le dice es una dama y menos un caballero. ¿Cómo me vas a decir eso, Julián? No, estoy bien yo, no me ves bien. Me vas a acordar a mi abuelo cuando se enfermó. ¿Papá se enfermó? ¿Qué pasó? Falleció hace tres meses. No sabía nada, Julián, no me dijeron nada. Lo siento mucho. Traumann me dijo que usted estaba muy enferma y quizás... si yo venía, usted podría cambiar de opinión acerca de su operación. No, no me voy a operar. No, no me voy a vaciar. No, no. Yo quiero vivir dignamente. Yo soy una mujer. Vos no sabés lo que es para una mujer que le saquen todo. No sabés porque sos muy jovencito. Los médicos dicen que podría salvarse si usted se opera. ¿Vos querés que yo me cure? No sé. Aunque todo el mundo me diga que está todo perdido y que los cafillos ganaron finalmente, quizás no pierda esperanza en usted. Y si está enferma es de vivir en esta mugre. Nadie es sano acá. ¿Vos querés que yo me cure? Hay dos caminos posibles. Si usted se va a dejar morir, quizás pueda hacer algo bueno antes de irse. Y la otra salida es operarse. Opérese. Julián.